Abuelo, inesperadamente dejas caer invierno entre tus manos. Sabiduría y nobleza cantan en el ramaje de tu imagen, brújula al sol por océanos tiernos. Es tu consejo y llave emblemática, suavizante de caricia, altura en las ondas de tu estirpe. Hoy por hoy eres consuelo, agua pura diluyéndose en tierra nocturna, madrugada en tus olas que ahora danzan en primavera. Abuelo, tu recuerdo me engrandece de pasión y verso, tormenta la deriva, conquistaré sales y fortunas al mundo. En tu nombre.